Básicamente lo que vamos a tratar es las redes sociales y en un modo práctico, ¿sabes? Que tengan que meternos en el papel de una empresa, más o menos si ellos no tienen claro cómo quieren hacerlo y empezar a compartir fotos, empezar a ser amigos en la red y de qué manera nos puede ayudar a llevar nuestra empresa. Pues el nivel ciertamente en Lanzarote a lo mejor es un poco bajo por no decir casi ninguno porque la gente a lo mejor no ve toda la utilidad que pueda tener la red social ya es como compartirnos con cualquier usuario de cualquier lado del mundo, ¿sabes?